Me voy a preparar mentalmente para dar esta noticia. Paso. El día de hoy el influencer Riggs, influencer es alguien que usa la red, no importa. Ya pasó una noche en prisión, esto tras ser detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México debido a la acusación que recibió de parte de la también influencer Nat Campos de haber abusado de ella sexualmente mientras estaba inconsciente. La detención ocurrió en la alcaldía de Coyoacán mientras Riggs grababa un video para YouTube y fue trasladado al reclusorio. El youtuber se sigue considerando inocente y lo hizo así desde que fue denunciado por Nat. Sin embargo, algunos colegas influencers, principalmente mujeres, aseguran que Riggs era una persona que perdía fácilmente con el alcohol, por lo que no es de sorprender que terminara de esta manera. El día de hoy, ya vinculado a Proceso, esperamos que las autoridades tomen las cartas debidas en el asunto y que de resultar culpable sea ejemplo para varios influencers que tienen mucha cola, que les pisen. También comediantes, están operos y... No, o lo que decíamos hace rato, lo estábamos comentando, o gente que no es de influencer o que no está en los medios, que no es famosa. Si el vecino va, venga, hay que denunciar. Aparte, es muy claro. Me encantan los hombres que dicen, bueno, pero si ella estaba borracha y ella accedió, es como... No, no, no. Eso no es una discusión. Amigos, no. Por supuesto que no. Si ella está inconsciente y tú también estás borracha... No tiene ningún derecho. No, no. Hay manera. Incluso podría estar desnuda. No tiene ningún derecho. Y si te dice no, ahí en ese momento, no. Bueno, ya. Por su parte, Nat Campos, hija de nuestro querido Kiko, anunció en sus redes que tras la captura de Rix, el mensaje que vemos en la pantalla, el cual dice que el 97% de los litros de violencia sexual contra mujeres no se denuncia. Justo lo que decimos. Mujeres, no importa si son influencers o no, lo que sea. Hay que denunciar, aunque la mujer ha estado también alcoholizada, eso no tiene absolutamente nada que ver. Hay que denunciar cómo, cuándo y donde estés, que eran en el momento que ustedes crean afortuno. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, ¿qué?